Rápidamente, si me permites, un saludo, cariño especializado. Claro que sí, saludos. Para una gran familia de Salina Cruz, Oaxaca, para la familia Salí, para Pablo allá en Salina Cruz, Oaxaca, y para Producciones Facchel, nuestros productores, queremos agradecerles infinitamente el esfuerzo que han hecho para poder hacer posible este sueño de nosotros también. Y estuvieron apoyándonos en el maratón que tuvimos de radio y televisión con el grupo Cocktail y con otros grupos, muchísimas gracias. Y échale muchas ganas. Yo estaba por allá atrás con mi amigo. ¡Qué leche! Enjunde aquí, ¿verdad? ¡Gandela, pura candela, pura candela! ¿Y por qué habla como cubano? ¿De dónde es? ¿De dónde proviene? ¡Por la candela, chica! ¿A dónde quiere mandar saludos? ¿Me permites? Quiero mandar un saludo para un gran amigo, José Ángel García, y a su seguida esposa, Aida María, que hoy nos dio una exquisita comida en su hogar. ¡Felicidades para ellos! ¡Saludos! ¿No es cubano, de veras? ¿Que yo? ¿No? Soy de Cuba. Por eso, es lo mismo. Pero de Cuba rubia. Es que mi familia habla igual, hablan como que así, así que capaz que somos parientes, digo, ¿no? Es mi modo de hablar, mi modo de hablar. Sí, sí, sí. Les voy a dar nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros, nos hagan alguna petición, los complacemos con muchísimo gusto, traemos ganas de complacernos con lo que quieran esta noche, pero háblennos, los teléfonos son 51-62-35 y nada sin costo, será 1-800-712-7315. Estamos esperando sus llamadas y sus cartitas, nos pueden escribir también al correo electrónico, y lo que más nos va a importar y lo más especial para nosotros es que ustedes vengan aquí, que vengan aquí y que se la pasen muy bien, que se diviertan, y con esta orquesta, que queda bárbaro, tocan sabrosísimo, y queremos más música, algo oaxaqueño. Yo sé que este tipo de música a toda la gente le encanta, sin duda. Exactamente, sobre todo acá en el valle, donde dicen que se bailan también esos temas. Así es que vamos a complacerlo como, ¿qué tema podría ser? Unas chilenas, queremos chilenas. A ver, ¿qué dice el público? A ver, si fuera tan amable. Sí, ¿cómo que? ¿Qué es eso? ¿Qué me hace así? Una chilena, ¿verdad que sí? Que se oiga lo nuestro. Ok, vaya pues con cariño, ¡cena! ¡Vamos! ¡Y hasta para viernes, paisanos! ¡Hasta para viernes! ¡Hasta para viernes, paisanos! ¡Hasta para viernes, paisanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!